El Centro de Salud de Tecate, ubicado en la colonia Fundadores, ha venido operando como una clínica de fiebre. Es decir, ahí se realizan las pruebas COVID para saber si un paciente es negativo o positivo al virus. De acuerdo con la directora, la doctora Erika Montoya Morales, en los últimos tres meses, de mayo a junio, han registrado un aumento de casos positivos de COVID-19, pero también un aumento de menores contagiados por COVID. En tres meses, diez menores de los seis meses de edad hasta los diez años han dado positivo. En mayo fueron 24 los pacientes. De estos 24 pacientes, fueron siete los que resultaron positivos. En el mes de mayo no hubo ningún menor. Luego pasamos al mes de junio. En el mes de junio fueron 26 los pacientes que cumplían con la definición. De estos fueron positivos. 10. O sea, ya aumentaron del mes de mayo al mes de junio de 7 a 10 pacientes que resultaron positivos. De estos 10 pacientes que resultaron positivos, 5 fueron menores. Las edades fueron entre 3, 7 años de edad, fue un niño de 6 meses. Y ya para el mes de julio, que es el que pasó, los pacientes que salieron positivos fueron 41. En el mes de mayo fueron 7, en el mes de junio fueron 10 y ya en el mes de julio fueron 41. A pesar de que estos casos en los menores han sido controlados, llama la atención que ahora este sea un grupo poblacional vulnerable. Para la doctora Montoya, esto se puede atribuir a dos posibles causas. A que los padres de familia han relajado las medidas, sobre todo en niños y niñas, o que la variante delta causa más estragos en menores. Yo creo que hay diferentes factores de riesgo, ¿no? Uno es que la población ya ahorita ya no le tuvo tanto miedo a esta cuestión del COVID, ya empezó a salir más, vacaciones, entonces ese es uno de los factores. Otro de los factores es que acuérdate que tenemos otra variante que puede ser un poquito más susceptible en los niños. Entonces yo creo que esos son los factores que han salido ahorita. Yo sé que ahorita los menores no están vacunados todavía, pero sí lo que podemos hacer nosotros como padres de familia es seguir con las medidas, no bajar la guardia porque de acuerdo a las estadísticas estamos viendo que ahorita los menores están saliendo positivos. Lo que hemos observado es que la mayoría no han presentado complicaciones, pero ¿para qué nos esperamos? Independientemente cuál sea el motivo, la directora del Centro de Salud en Tecate llamó a la población a no confiarse por tener ya la vacuna aplicada, a no relajar las medidas, seguir usando el cubrebocas y sobre todo evitar las aglomeraciones. El COVID-19 sigue estando presente en la comunidad, no expongamos a los más menores del hogar. Sí me gustaría invitar a la población a que si los llevamos a parques, si salimos, el uso de cubrebocas. Yo creo que no nos quita nada el que estén usando cubrebocas o gel antibacteria. La clínica de fiebre sigue abierta en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ahorita el fin de semana sí está cerrado, pero sigue abierta de lunes a viernes. Mira, los pacientes que deben de asistir a la clínica de fiebre son todos los que cumplen con una definición operacional. ¿Qué es esto? Que tengan fiebre, rinorrea o moco, tos, dolor de cabeza. Nada más que presenten cualquiera de estos síntomas, tienen que acudir a la clínica de fiebre. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.